Como es público, yo he decidido que el espacio en el cual participo es Cambiemos y en algunas ocasiones los he acompañado cuando pude, pero es importante que los que encabezan la lista sean ellos quienes hagan la campaña, que ven a conocer sus ideas y también quienes son los que integran la lista, porque en general hay una gran renovación, me parece, en todas las listas, salvo en algunas que vienen los candidatos de siempre, pero bueno, en el caso de Cambiemos, la mayoría de quienes están en los primeros puestos nunca han participado o pocas veces han participado en una lista y si lo han hecho no irán encabezando, así que es muy importante que sean ellos. Yo en lo que pude o en lo que pueda, acompaño. ¿Por qué tu decisión de no participar plenamente? ¿Qué fue lo que te hizo decir, me tomo una distancia? No, no, fueron muchas instancias o circunstancias sumadas que dieron lugar a eso, también hay que tener en cuenta que yo vengo de haber participado en otro sector como progresista, que su líder, que es Margarita, decidió en este caso tomar otro camino, y bueno, te tenés que incorporar, y me parece que una buena forma de incorporarse en este caso a Cambiemos es colaborando como se pueda, pero bueno, que quienes encabecen la lista sean otros, y después con el paso del tiempo veremos si hace falta, si corresponde o no, pero lo importante es tratar de sumar más allá de quienes estén o no. Bueno, ¿se te vio también en el lanzamiento de la lista de gente progresista? Sí, varios me lo han comentado. Bueno, era obvio que verte a vos, figura que habías dicho que estabas en Cambiemos, también en el lanzamiento. Sí, bueno, fui, porque me parecía, la verdad, me parecía bien ir a acompañarlos, por supuesto que no fui a aparecerme ahí por sorpresa, sino que algunos de mis amigos de Progresistas me invitaron, y me pareció que correspondía ir, porque ellos trabajaron muy fuerte para, en la campaña 2015, cuando yo ponía, digamos, la cara, pero el trabajo duro, de campo, de todo lo que lleva a la campaña, estar lejos de tu casa, bueno, un montón de cosas, ellos se habían esforzado mucho, y me pareció una buena forma de retribuirles todo aquel esfuerzo, y aparte porque, bueno, me llevo muy bien con ellos, y, no sé, tengo la esperanza que en un futuro no muy lejano, a lo mejor podamos hacer algo juntos, pero, en síntesis, fui porque los considero mis amigos, y fue una forma de expresarle mi gratitud por todo lo que habían hecho, en este caso, en la campaña anterior, por mí, que no era de su partido, pero sí estaba en su frente, y sin embargo dejaron todo, claro, dejaron todo de lado en favor mío. ¿Vos tomaste conciencia, en el momento de la elección de los candidatos, que vos eras uno de los posibles candidatos? ¿Que la gente había marcado? Sí, bueno, sí, la realidad es que sí, porque siempre hay debates, cuestiones, propuestas, o no, pero sí, sí, siempre se evaluó, nunca se descartó, pero tampoco era algo, una fija, digamos, estaba dentro de las posibilidades, pero bueno, ya te lo dije anteriormente, por un montón de circunstancias, consideré que, que en este caso, era mejor tratar de apoyar a alguna lista, más que una lista, un sector donde me siento más identificado, y simplemente limitarme a esa actividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!